El dictado es una herramienta que me ha fallado como he dicho todos los años. Veo muy bien lo de las nuevas tecnologías, está claro que hay que modernizarnos, que hay dictados, no sé si lo sabéis, que hay páginas de dictados que incluso los niños con su ordenador le dan y van repitiendo frases, por lo cual ellos van dictando, pero bueno, yo todos los días lo digo, hago un dictado en la hora de lengua, como soy cotutora de dos sextos, hago todos los días el mismo dictado dos veces, muy cortito, no tiene por qué ser largo, y simplemente es porque, no sé si os pasará a vosotros, pero yo he visto, por ejemplo, este año quinto y sexto, que tienen muchísimas, muchísimas faltas de ortografía, tanto tildes como las H, las B, las V, todas estas, entonces, pues estoy viendo que mejoran, que van bajando faltas y ya de vez en cuando, bueno, pues pasamos, sin exageraros, de 20 faltas a, por ejemplo, el año pasado, hablo, ojo, 20 largas, a, por ejemplo, no todos, por favor, no creo que seáis que todas las gilas sean así, sino alguno, bueno, por lo más exagerado ya le digo, 20 por lo menos, y os puedo asegurar, pero bueno, hay de todo, 5, 6, 10, bueno, tildes, por eso que cuento, junto faltas y tildes, ¿vale? Entonces, hemos bajado de 20 a, por ejemplo, ahora ya me lo tuve en sexto, a unos 3, 4, entonces es como, bueno, qué bien, ¿no? Bueno, eso y el miedo de que en los exámenes les quito 0,25 por falta y 0,10 por tilde, por lo cual, o se espabilan o se espabilan, ¿vale? Entonces, hubo muchas críticas en este aspecto, pero así funciono, ¿vale? Entonces, que me voy a otras cosas, el dictado, a mí no me falla, sé que hay gente en contra, sé que hay gente a favor, pero bueno, todos los días, un dictado, 3, 4, 5 líneas, salen a la pizarra, lo corrige uno, el resto corrige, me dice faltas, ¿vale? Entonces, de ver, de ver las cosas y de oírlas, antes o después, tiene que quedar, ya que no leen porque no les da la gana, pues por lo menos que dicten, ley o se escriba, lean. Y soy partidaria de que a escribir, se aprende escribiendo. Queremos hacer todo muy moderno, todo muy bonito, mucha innovación, lo veo genial, pero la verdad es así, yo pienso que escribir se aprende escribiendo. Y que el dictado a mí fue una cosa de la vez, cuando la alumna me vino muy bien para foto de ortografía, para velocidad, para discriminación de sonido, velocidad de escribir, mejorar la letra, era como que siempre intentabas hacer algo mejor. Y de luego, como profesora, me viene también muy bien en todos los cursos que he tenido. Quintos, sextos, hago un poco de recopilatorio, terceros, primeros, o sea que, bien. ¿Qué ocurre? Que lo que no tenemos que hacer es que se aburran, que todos los han editado igual. Me refiero a que yo dicto, ellos copian, corrijo, yo dicto, yo... No. Por ejemplo, que les dejemos también a ellos traer un texto elegido por ellos, antes los revisamos, nosotros le echamos un ojo, y entonces, o que uno, un alumno sea cada día el que dicta a los compañeros, o uno, mientras que yo dicto, él escribe en la pizarra. No sé, tonterías en el fondo, pero que a ellos les motiva, y no es lo mismo que siempre, de ahora llega la profesora, dictado y... Que sí que es verdad que yo, por ejemplo, este mes, sí que lo estoy haciendo así, conforme llego, lengua, fecha, dictado, y empiezo. Luego ya iremos modificando un poquito, ¿vale? Más que nada porque van a coger el ritmo y todo eso. Entonces hay diferentes maneras. Entonces, también puede ser algo soleto, como piensan y pensáis algunos seguramente, pero bueno, yo os digo lo que a mí me va bien, para la gente que lo quiera probar, que quiera retomarlo, con nuevas ideas, hay que ser creativo, que nunca lo niego y siempre lo intento, pero que lo que funciona, funciona. Y a mí en este caso, la verdad, muy bien. Y nada más, que me enrollo, que me enrollo, que me enrollo, que nos vemos en el próximo vídeo, y hasta pronto.